¡Hola a todos! Hoy os vamos a contar cómo se juega El último superviviente, un juego de dados recomendado a mayores de 13 años, de 2 a 5 jugadores y de una duración aproximada de 15 minutos. El objetivo del juego es ser el último superviviente. Preparación. Para comenzar, coloca todas las fichas de apocalipsis y de objeto barricada dentro de la bolsa. A continuación, cada jugador coge un personaje, una carta de referencia y una ficha de la bolsa. Después, elige si quieres colocar la ficha como objeto o como barricada. Coloca todos los dados en el centro de la mesa y a su lado las fichas de héroe. Devuelve el resto a la caja. El jugador inicial coloca un dado zombie frente a él con la cara de un zombie boca arriba. Este dado no se lanza. Una vez hecho, ya está todo listo para comenzar a jugar. Turno del jugador. En tu turno, coge tantos dados zombie como nivel de apocalipsis haya. Si no hay ficha de apocalipsis, se coge uno. Si hay una ficha, se cogen dos dados y así sucesivamente. Luego coge otros cuatro dados a tu elección y lánzalos todos. Una vez hecho, resuelve los dados en el siguiente orden. Emboscada. Coloca este dado frente a ti. Zombie. Coloca este dado frente al jugador de tu izquierda. Objeto. Coge un objeto de la bolsa por cada icono de objeto que aparezca en los dados. Disparo. Elimina un zombie o emboscada por cada icono de disparo. Para eliminar un dado zombie hay que conseguir todos los iconos de disparo necesarios. Si en el dado aparece el símbolo más, vuelve a tirar el dado añadiendo más disparos a tu resultado final. Si consigues eliminar tres zombies o emboscadas zombies, consigue una ficha de héroe a no ser que ya tengas una o hayas usado una este turno. Barricada. Entrégale uno de tus dados zombie al jugador de tu izquierda. Los dados de emboscada no se pueden entregar. Al final del turno, si te sobran iconos de barricada, coge una barricada por cada uno de ellos. Durante tu turno, además, puedes descartar fichas para aplicar sus efectos. Fichas de héroe. Permite volver a repetir la tirada de uno o más dados. Barricada. Pasa un dado zombie al jugador de tu izquierda. Bengala. Se usa antes de lanzar los dados. Pasa redondeando hacia arriba la mitad de los dados zombie. Botiquín. Cuando estés a punto de ser superado por los zombies, descarta el botiquín y lanza un nuevo dado de disparo. Si obtienes al menos un icono de disparo, elimina todos los zombies y emboscadas que haya frente a ti. Hacha. Si se usa antes de tirar los dados y duplica los resultados de barricada. Si se usa después, repite la tirada de un dado de barricada. Motosierra. Si se juega antes de tirar los dados, ignora todas las emboscadas zombies. Si se juega después de tirar los dados, descarta un dado de emboscada. Pistola. Si se juega antes, duplica los resultados de disparo. Si se juega después, repite la tirada de un dado de disparo. Radio. Se juega antes de tirar los dados y permite tirar dos dados adicionales. Si al final de tu turno delante de ti quedan dados de zombie o emboscada, voltea tu carta de personaje y quedas fuera de la partida descartando todas tus fichas. Final de la partida. Cuando solo queda un jugador vivo, se convierte en el ganador de la partida. Variantes de juego. El último superviviente cuenta además con varias variantes que añaden fichas a la bolsa, vidas a los supervivientes y nuevas reglas, todas ellas explicadas al final del manual. Y hasta aquí el vídeo explicando cómo jugar a el último superviviente. Un divertido juego de dados en el que os sentiréis como en un apocalipsis zombie. ¿Estáis listos para enfrentaros a las hordas de zombies?